...número 1, Paus Povigano, y la asistente número 2... ¡Vamos, paño, paño! ¡Vamos, paño, paño! ¡El negro! ¡El negro! ¡El negro! ¡El fútbol! ¡El negro! 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 ¡Etoño! ¡De lo sucesivamente! ¡Fue 9-9-9-9. ¡iveden un botón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Anda, gringos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, que son cuatro! ¡Tranquilo, que son cuatro! ¡Todo a dos! ¡Todo a dos! ¡Todo a dos! ¡Vamos! 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 ¡Es mi campeón! 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 Gracias por ver el video